MÚSICA 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 pero en general hablábamos con la Cigarra y los Linksos que estaba en la parte de que aparezcamos en el caso de la Comuniería. Pero la Ola Áspera hacía el Crew, el Jini, sino cuando lo se dijo que era la Comuniería de la Comuniería. El Majoría de la Navarra y el Jini. Es que él fuese de la Comuniería que estaba en la República de la Comuniería. Por tanto, él nos fijó, yo lo vi hace que compartimos en el Jini. De la Comuniería, que no se vio a la Comuniería y hubo a la Comuniería de la Comuniería. Y las he dicho que se vio que había comprado en Jini. así que las ganan las gananas en la hora de volver a la lana y las gananas en la primera premisión. Vamos a ver cuando se quedó en la londres en la vuelta, los entrenamientos que no podían seguir entrenando, y lo hicieron un jaraichu de la lana. Ya no hubo una lana, a ver la lana, y se quedó en Gran Bretaña y ya lo hicieron un jaraichu y lo hicieron un jaraichu. El primer lugar era entrena, 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 pero era más grande, lo que struckó el me quedó el día en el momento, pero ya no, ya no, el duzan egina tenemos en la gama y es en el momento bajas y nos siento antes. Así que bueno, el momento mereció, no, pero en el momento el duro había la regla, y también lo que y no, y bueno, es bueno, lo vamos a ir a la carrera bastante, La historia de la historia de la historia de la historia, El equipo de 2021, y el equipo del equipo duro en el periodo de año, ya está en film con el equipo profesional del año 2000, el equipo de un equipo al presidente de Colombia y de la comisión de estos años, y el equipo de los anacros de Berlín en el año 19, con el equipo de Berlín y el equipo de off to do, Beti lanian batera, beti oso roi honra da gau, así que ni gustu dote pena oskitzez dauela, baina guglau lo que bai merezzi genuen. Eta bueno, azkenean balde haunak eta txarra dauz, baina bueno, azkenean ni gustu horre lebo politxakon badala. Naiz tarri horajun lehengo bihardot patxara pizkat eta deskanzo pizkat, orduan rioti gueltan hartuko denbora bat bihardotena, nere gorpuzak eta burua gapuzkak lazaitzeko, eta hortikan aurrera ja ikusiko dozerin, ikasketako bai bukatzia nahi ditzu, jagutxi falta jata, baina bukatzia nahi ditzut, eta seguramente egiriketaz duela hako, nik usta dut ingototela urren urtian beba, nahizta igual izan pizkala saia hau, eta igual zein edakia mendik pare bat urtera edo, berriz dakaten gogua, nere denborako betzeko eta serio ibiltzeko, baina egizasanez daki nun dihunga da nere bizitza, orduan behintzate esperientzia gubi ondo bizi, eta gero jaba, erzkenian nere buruak eta gorpuzak eskatzen destana. Nago desde gau, eta baina hau baina gurek eta atxalako, baina ulunci zuen gurekara, eta egin aurrera, baina gurekin nerekin bukatzeko eta er housekeeping dugu txalako. Baina naira, zer atxalako, egitzen duen, eta egin seko aldo nere. Kierakalako nerekin honetan, eta bal مثlaten egin sorpra, eta gurek eta zelatko gurek nerekin, eta egin hori ikusi downearen gurekin harero, eta gurek linperatu eta gurek geturra duen, batek eta errekatzen egin eta bakitzen dutdak, Entonces, pues sí, la verdad que seré olímpico. Me cuesta decirlo también y me cuesta creerlo, pero al final seré olímpico. Este año, antes de ir al Europeo de Londres, estábamos los 14 primeros y los que se clasifican son los 16 primeros, por lo que estábamos dentro. Y creíamos que la lucha era entre nosotros 5 para conseguir la plaza de relevo. Pero allí pensábamos que nos podría pasar algún país, como Rumanía o alguno así, pero uno o dos, ¿no? Y nos pasaron tres. Entonces nos quedábamos fuera del ranking. Pero bueno, había alguna esperanza porque se decía que Gran Bretaña iba a renunciar al relevo, porque tiene el mejor relevo 4x200. Y bueno, al final ha sido esperar, esperar y esperar en la incertidumbre, seguir entrenando, a ver lo que decían los ingleses. Y al final, pues hombre, han sido épocas duras, ¿no? Porque la esperanza cada vez era menor también y la verdad que yo iba a entrenar, pero sin muchas ganas, ¿no? Entonces, al final, lo único que compensaba era ir a Río. Y al final, pues bueno, los ingleses decidieron darse de baja y la plaza es nuestra. Así que ahora ya, a piñón fijo, ya sabemos para qué estamos entrenando. La tensión ha sido la verdad que todo el año, todo el año mucho estrés creado por mí, yo creo que en la mayor parte, y en esos días más todavía, ¿no? Porque al final es eso, pues es que estás un poco quemado y además tienes que entrenar por la mínima posibilidad, porque para mí era un 2%, yo pensaba que era muy difícil, ¿no? Y al final, pues bueno, hay que aguantar en esa situación y tirar para adelante y entrenar sin saber nada, hasta que al final te dicen algo, ¿no? Yo quería que me dijeran algo, si sí o si no, pero rápido, porque al final sí que lo estaba pasando mal. Al final tuvimos que esperar hasta el último día, ¿no? Un poco más, un par de días más, y bueno, ya nos dijeron por lo menos que sí, así que ahora ya espero tranquilizarme y disfrutar un poco de este camino y de la experiencia. Deportivamente, bueno, las metas tienen que ser un poco realistas, ¿no? Estábamos los 17 del ranking, ahora estamos los 16, pero porque es ahora de Baja Gran Bretaña, entonces el objetivo prioritario es hacer lo nuestro, ¿no? Ir a hacer una buena piña, que ya somos bastante, motivarnos, darlo todo y mejorar el récord de España que tenemos nosotros, bueno, yo no, pero el récord de España que hay. Y al final, bueno, disfrutar y que nos quedemos satisfechos, tanto nosotros como el equipo, los seleccionadores, con la participación en Río. Con mis compañeros muy bien, sí. Con Aitor empecé toda la andadura esta del relevo, ¿no? Entonces, en 2013 me acuerdo que querían empezar un relevo de cara a un nivel olímpico y Aitor fue en ese momento el que iba tirando del carro y yo, bueno, el acompañaba un poco y al final en el Mundial fue donde empezó todo, en el Mundial de Barcelona 2013. Y luego, pues con los hermanos Bruno y Ortiz, o sea, Bruno Ortiz Cañabate y Miguel, también he tenido muchas participaciones, ¿no? En Berlín y tal, donde conseguimos el anterior récord de España, entramos en el final, al final sí que tenemos ahí mucha, muy buen rollo, muy buena relación. La pena es eso, que Osquiz, ¿no? Al final teníamos que luchar todos juntos para tirar el relevo para adelante, pero también pegarnos entre nosotros, entre comillas. Y bueno, pues Osquiz es un nadador que ha dado bastante nivel este año y viene con bastante progresión. Pero, claro, éramos cinco y había cuatro plazas, por lo que teníamos que luchar entre nosotros y al final, pues, oye, nos lo merecíamos los cinco, pero al final yo creo que el relevo que va también es bueno. Bueno, primero, yo lo que quiero es terminar este año, ¿no? Que por lo menos tengo un aliciente bastante importante, que es ir y vivir en los Juegos Olímpicos, porque estoy bastante quemado. Este año ha sido eso, psicológicamente muy duro, físicamente normal, pero psicológicamente muy duro. Y eso, primero necesito disfrutar a tope todo lo que pueda de los Juegos y luego el año que viene ir viendo ya cómo me tomo esto, ¿no? Pero seguro que me lo tomo más tranquilamente, porque quiero terminar la carrera ya, me falta muy poco, así que quiero terminar la carrera, e ir viendo cómo voy en el aspecto de motivación y cansancio o fatiga, entonces ya iré viendo, seguramente nadaré, pero más tranquilamente. Y luego ya, pues, quién sabe más adelante si mi vida va por otro camino o si tengo el gusanillo y quiero seguir un poco por el camino deportivo. Pero bueno, primero tengo claro que necesito descansar, porque si no, al final ni disfruto de la natación y esta rutina al final te carga más, cada vez más.